En tu cuerpo inventaré otra cosa, intento hacer Una historia que sea real como ninguna antes Contemplando que seré paciente, dejaré que sucedan las cosas Como debe ser, sin apresurarlas Cómo resisto esta belleza, mi alma sonríe esta fiesta Y todo vuelve a empezar Contigo probaré ser sabia sin presionar Dejar que sea lo que será, solo el tiempo dirá En tu cuerpo inventaré otra cosa, intento hacer Una historia que sea real como ninguna antes Cómo resisto esta belleza, mi alma sonríe esta fiesta Y algo me dice, si es contigo Todo me dice, si Cómo resisto esta belleza, mi alma sonríe esta fiesta De fiesta, cómo domino esta certeza Me quedo contigo aquí Y todo vuelve a empezar